Y el mejor manejo de espalda, de piernas Los dos mejores maripepinos de Costa Rica Si señor, aquí están Miren, pongan los gorritos para que se vean bien bonitos en el Facebook, en el Youtube Oiga, ahora vamos a subir porque usted tiene que serreírse Ay, yo que mandelas, como se lide Oiga, Fausto, ya no como se lide Como se lide Oiga, hay una pura pala Ay, yo que di una manera Pero que linda risa Espérense que nos falta un gorrito, ah Acuérdense que todo hay que tener Hay que arreglar ese gorrito Oiga, ahorita Ante todo protección Protección Oiga, ahorita Abreme el gorrito Este más deja preñar todas, se reciben todos los